Música Buenas gente, estamos en otro unboxing, pero ahora con algo especial La Dragbox DB1 Pero francesa Que vienen cositas de la Magnificent Ya que ellos no la han tenido Así que nada, vamos a darle caña Este video va a ser un poco diferente Porque en vez de pasarlos rápido Yo creo que los voy a hacer hablando Porque me parece muy gracioso Los nombres que tienen O sea, no he entrado mucho de francés Pero son súper graciosos ¿Vale? Así que vamos a ello Vale Ya vemos que es diferente La Dragbox en sí Así que nada Vamos a ello Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo más Y así Yo creo que así se va a ver bien Y nada Vamos con el primer sobrecito Vemos ¿Vale? No sé si se verán bien o no Vale Que tienen todas como un foil raro Las cartas son diferentes Pero bueno, ya se pueden jugar Así que Vamos a buscar De la pastuja Aquí Vamos a buscar la pastuja ¿Vale? Estos son todos de DB1 ¿Vale? DB1 Mira LX 10 Que es la expansión del Gogeta Creo que es Las promos que vienen Uuuu Primera en la frente El Vegetable Hombre Uuuu Y un Goku de Blocker Vamos a hablar de los nombres ¿Vale? Que es Vegetta SS En plan Pong Fie No sé Me gusta mazo Y es un Goku es Com Cien Eschat ¿Como perre y gato? Puede ser No lo sé A ver ¿La veis bien chicos? Voy a acercarlo un poquito más ¿Vale? Aquí Lo veis perfecto ¿No? Ya veis que el foil El foil Es un poco diferente Tiene como lunares Como si fueran de Andalucía De Sevilla Pues por ahí Pero bueno Oye Madre mía chicos Voy a separarlo Por Comuneo De DB Por aquí Comuneo Y De EX ¿Vale? Ahora mismo No estoy viendo La venta Pero ahí está Vale Aquí tenemos Un C18 ¿Vale? Pioce Un Cacto Eso es Robo una carta Por dos Uuuu Remoxirium Bomb Tava Chaos La mamá de Bulma Bu Uuuu El Gogeta Medio foil Aquí Y como carta rara Un Fuuu Me hice la compi Bueno Bueno Oye Bien Me gusta Bueno Las raras Por un lado Las 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 De X Por otro Vamos a ver si nos toca los bardos El otro día En un video me tocó Sobre esto Me tocó el picolito El picolito Así que guay No tengo más No tengo más Voy a ir Dale No Dale No 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 y todos y van a hacer es eso es muy importante vale 7 vale mirad es un poco nos han tocado el de el de surge con el foil y un tau pai pai la basura de tau pai pai vale vamos con otro a ver uuuh champita chaval pero este es el ufe vale este es el ufe a ver si decirlo otago uuuh piccolo super eh boy ah pues pues perfecto es capaz de lo nuestro bueno como salida uuuh superflame siguiente y como ah volví 20 años por lo cual lo que es camino de aquí nada dime 2 3 vamos nos atopea a ver si no puede salir la acción sabe un poco creo que ya es que nos va a pasar toda esta cosa un poco tiene mucho un paso no 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 bueno venga nos no promos ahora un bro y bromo a lo mejor es muy gracioso champi está claramente brolin y botamos vegeta mira qué buena carta no qué bueno oye creo que salen rentables estas cajas completamente pero vamos a ver cómo se llama son goku y son war saiyan de la terra y además intrus infernal toquete los pies toquete los pies también harían krillin ronks media desesperadas m2 poisson y vegeta ssd alemán de l'univers 7 no sé cómo se dice 7 la verdad no me acuerdo hoy mira que estudiamos antes de el instituto pero no me acuerdo de nada móvil en no sé qué es lo que me gusta y un virus de 7 bueno esto es raro sí vamos a ver si nos sale el bardo si nos sale uno o dos bardo y si nos salen tres ya en las dos cajas brutal y te gober vale un signo tensián brulante ta 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 mira esta y un jiren un jiren bueno oye un jirencito bastante bien de la rara yo creo que es de las mejores de las más caras puede ser no me equivoco a lo mejor me voy a equivocar pero bueno pero bueno ahí estamos c17 ramassu chaos vale wish y un 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 vegeta vegeta linee royal y with principles fundamentales divines eh oye está muy bien muy bien me ha tocado la r que una de las r que estaba buscando porque de esas no tengo dos creo que solo tengo dos o una si no me equivoco así que bastante bien jinsangoku jiru jiru un super baby 2 y un gran callo este no sirve para pero oye un super baby 2 ni tan mal bu bueno esto para tenerlo foil está bastante bien d sale m2 uu y bueno este no está mal que solo tengo uno si está bastante bien y este fue pues oye genial vamos a ver que nos sale más que nos sale más y no me saldrá eh el bardo que y me lo he comprado por los bardos vegeta botamo wish radish y un shonkoku r de db1 bueno no sé ni cuál es con eso yo digo todo acá vale kamehameha trunks torma dinde jiru vegetable uuuh un frisa y un vegeta bueno oye pues no está mal no está mal no está mal no está mal me gusta me gusta me gusta no puedo decir lo contrario vamos a colocar esto bien que se me cae perdón uuuh uuuh vale uuuh un topo esto lo dejo aparte jejeje pues son uuuh un leader surge un demigra oye bastante bien un freezer bastante guay y la kefla foil muy bien kathla es en francés oye pues me mola me mola me mola esta si me mola si esta si me mola si porque tengo la normal así que joder perfecto y mira un freezer ya van 6 sr's cuantas tienes por caja osea sale super rentable pillarte de esto este tipo uuuh broly liens uuuh una x madre mia otra x otra potencial latenta wish y repesales tormentes bueno joder oye que bueno no me falta el bardo chicos bardo es lo que quiero lo demás me da igual pan trunks krillin toma cube combination attack y el moginan combination attack y el moginan que es r ay cabezabeja trunks sniper interdimensional trunks broli chaos caliter litre y el mira este esta bastante bien bueno oye super genial vale son goku zamasu inmortal que no me han tocado ningún zamasu que estoy buscando ya zamasu como los gotio liens camenshin camiselin y el son goku y vegeta liens se jens bueno uy he puesto el mira en el metal los tres últimos sobres de esta caja vamos a ver que sale cañón espiritual tensián m2 su jiru poison son goken y un callo bueno oye bastante bien uuuh otro topo 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 su burma para us son goku uuuh uno de 5 y la caulifla oye estos estos están bien estos están bien ves el último sobre chan pica son goken ruidas desesperadas uuuh migrations son goku la kefla y el broly joder oye que de vicio que de vicio y el último sobre vamos a ver cual es espero que ahí esté un bardo que un piccolo si no madre mía osea esto lemo jean selipa dende bulma krillin la caulifla de x y un doctor miu vale bueno a ver como caja ha estado fenomenal tengo que decirlo osea nos han salido 4 4 10 sr's osea esto es brutal brutal mas las promos mas los dos topos y estos dos joder genial la verdad asi que vamos a abrir la segunda cajita ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta aqui lo tenemos los 24 sobrecitos vamos a ponerlos a 5 guantes tres vamos a ello con el primero a ver pan krillin selipa jiru bubbles freezer y bueno un freezer bien y un fu un fu de estos bueno y bueno a ver menos da una piedra menos da una piedra vamos a verlo un champita un c17 un taich dende kale m2 un demigra y un champa de estos raros bueno bien se esta dejando las cosas para el final eh esta clarisimo que esto para el final jinn le jinn kill saiyana le mo son guan villeta le fils du guan el hijo del rey no será votamos uis un son goku y un tau pai pai tau pai pai mi mitre vale limo mogiran su bulma kame sevin uuuu oposición 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 tut busant muy bien un picolino un picolino y una que es la foil bueno bien 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 me podía tocar el broly foil eso esta bastante bien el broly leader foil ese me gusta a mi vale un son goku un mesur desespera pozo mogiran un gogeta un son gogancal yanengba ya tengo la mbanja tengo los los cuatro y una cale borroca de estas we we vamos a por ello jajajajaja perdón chicos me he hecho mierda vale 18 Totepo Trunks Trilin Toma Cup Vegeta Y un Sangokuzito Bastante bien Ojo, eh Ojo Zamasu, inmortal Moginan Trunks Su Broly Chaos Songwan Y El Vegetta Azul Bueno Una rara Bien A ver Vamos a ello Un Camel de Linn Relement De L'Univer Z Un Bubin Cava Bulma Bu Lienfagenel Broly Y El Virus De 7 Raro Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver que conseguimos Por aquí El Kayoken El Trunks M2 Su Jiru Oazo Vagination Minutens Y Jiren Ojo El Jiren Que Me va a durar Poco en las manos Ya lo digo yo Vale Ten Sian Son Moten Mida Desesperada Moginan Uh Este sobre Bien encargado Gogeta Son Goku Una Kefla Y el Broly Lider Foil Brutal Muy bueno Muy bueno La verdad es que Muy contento Bien 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 Solo me falta que me salgan Dos topos más Y Y vale Tío Se ha venido Lo puto pardo Pero a muerte A full Un topito Votamos My Uy ya empiezan los X Vale Vale Bueno Un Rey Vegetta El de 6 El de 3 Que de estos tengo 2 Mierda Mierda Pocas cartas que tengo Y este El El Promo Foil Así que Guay Bu Trilin Dende Bulma Trilin Whis Y un Vegetta D6 El que niega Las habilidades Que Aquí se llama Wavigitte Magnificence Royal Que Espero que no haya dicho bien Y que no se cabría nadie conmigo Pero bueno Ya hemos hecho media caja Vale Vamos a A ello Aquí lo tenemos Uuu Y El Krilin Me faltaba uno Para hacer los Los 4 Así que Genial Genial La verdad Muy bien Uy perdón Que raro Esto va aquí Vamos Vamos a ello El Kamehsengin Son Goku Kale Toma Whis Son One Ehm Me quedo todo pillado El Broly Y el Champita De estos tengo los 4 ¿Ves? Este Voy a darle Matarle Muy muy rápido La verdad Pero bueno Así que Cañón espiritual Final Trunks Trunks Taich Kupo Trunks El Paragus Y Un Goku Rojo Evoluciona De 4 O sea Goku rojo Soy daltonico O algo Goku azul ¿Vale? Así que Nada El Bomber El Trunks Toma Dende Giru ¿Vale? Caulifla Y Whis Y Un Son Goku Un Son Goku Amarillo Que no está Nada mal ¿Vale? Venga Y no veo un Bardock Chicos No veo un Bardock Muy mal ¿Vale? Uh Este está cargado Este está cargado Atale el coordinado Potencial latente El Jinju Y El Trunks El Son Goten Foil Bueno El Jinju este Vaya puta mierda No me sale el Bardock Tío No me sale Me estoy rayando Me rayo Me rayo Si no sale Ni un Bardock Lemo Broly Mei Botamo Mageta Radich Y El cuarto Goku Black No el cuarto No creo que ya tengo todos Creo Creo que ya he conseguido todos Si Me faltan los de 7 Los de 7 Esos si que me faltan ¿Vale? Pero bueno Pumbuki Mogina Trunks Medidas desesperadas M2 Posso Oposición Tut Posante Y Chile De cruel ¿Vale? Vamos a ello Nos quedan 5 sobrecitos 5 sobres Vamos a ver A ver si lo conseguimos Totepo Songoan Songo tem Vigita Leville Durois Kale Doctor Willow Que aquí en España Es Urio Y el Vados SR Que Podía no serlo Y Un Trunks Ojo Ojo Este es el tapado De la colección Que bien Bueno vale Algo me renta Este por lo menos Aquí va Y cuatro Soblecitos Vamos a muerte Vamos A muerte Tensián Doctor Niágara Celipa Vegetta Y Un Bu De este me sobra ¿Ves? Este Si tengo los cuatro Es de que salió Los conseguí Porque lo quería Y menos mal Porque ahora con Cooler Se va a jugar Se va a dar gustito Verlo Una panziña Bu O sea La bomba La serie Bomb Kava Krilin Wish Un Sogoten Foil Y Una Caulifla Nos quedan dos Y todavía no ha salido El bardo ¿Qué? Chicos Que me rayo C17 Bu Broly Lians Uh Empiezan rápido Vale Superbaby Radical Tere Un bardo Si Si Ya solo me faltan tres Jejeje Y el broly Promo Así que Bien 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 Mira Piccolo O Vegetta Por favor Piccolo Vegetta Y soy feliz Butensian Chaos Niagara Falls Somoten Make La Estrateg Gracias Somoten Y un Mew Para terminar Estos Sobrecitos Así que Nada Chicos Esto Ha sido Todo ¿Vale? Que de esta Me han salido Son Cuatro Y A ver Si me han salido Antes doce No diez Son cinco Cinco Y cinco Vale Estas son las diez de antes Estas son las diez de ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez SRs Osea Salen super bien Las cajas Pero super Super bien ¿Vale? Después Me han salido Estas dos En esta Que no está mal Y los topos Los topos Que son Muy rentables Así que nada Chicos Espero que os haya molado Lo que me sobre Subiré a MKM Claramente Así que Nada chicos Hasta la próxima Adiós Adiós